¿Y qué hacen chicos? Estoy jugando. ¿Qué? No sé. ¿Cómo se llama el nivel? ¿Con camas de iconos, sí? Está difícil. Obviamente. ¿Extraindemons? ¡Ah! ¡Extraindemons! ¡Mamis! ¿Por qué soy tan parada en esto? ¿Sería ¿Extraindemons? ¿Te la mamás? ¡Me la mamás! ¡Me la mamás! No sé. Quizás me esté pasando de loco jugando stream demons. Así que... No sé. Yo soy jugador por gracia y ya. Y hoy todavía me acuerdo del comentario ese. De mi primer sub. Sé que soy el puto amo, oye. Oye, el tío se la mamó cuando comen. Y yo me la mamé pasándome cataclismo. Y pasándome esta cosa me la mamó más. ¿Esto tiene mucho wave? Creo yo. ¿Tiene mucho wave? No tengo el porcentaje activado por pendejo. ¡Ah! Dios. Dios. No mames. ¡Ah! ¡Ah! Splash. Me parió. ¡Perfecto! A la pantalla de inicio. ¡Perfectito! Me pasé. ¿Qué? No sé. Eso hoy no dolió. Me duele la mano de tanto hitter click. De tanto hitter click en la... ¡Ay! En la nave. Eso duele un montón. Mantenerlo fijo. Bueno. Yo de aquí digo que... Nos vemos en el próximo... ¡Vídeo!